Corea del Norte afirmó el miércoles que logró su objetivo de convertirse en un estado nuclear después de probar un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. El ICBM Honson-15 es misil balístico intercontinental con una ojiva pesada de gran tamaño que es capaz de golpear todo el territorio continental de Estados Unidos. Este nuevo lanzamiento después de dos meses sin disparos lastró los recientes esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump en su gira por Asia, que según él tenía por objetivo unir al mundo contra la amenaza del régimen norcoreano. La ausencia de lanzamientos también había creado la expectativa de que el endurecimiento de las sanciones de la ONU daba frutos. El ensayo ocurre dos semanas después de que Estados Unidos incluyera a Pyongyang en su lista de países patrocinadores del terrorismo. El Pentágono precisó que el misil, que voló unos mil kilómetros y cayó frente a las costas de Japón, no supuso un peligro ni para Estados Unidos ni para sus aliados.